¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal una vez más Y hoy les traigo mis Ipsy Les quiero comentar que el mes pasado no la pude hacer Porque la recibí en el periodo de tiempo que estaba de viaje Y esta es la de septiembre, me llego en esta bolsa hermosa de acá No les voy a hacer videos de look porque realmente no tengo como... No cuadra y estoy atrasada con Halloween así que les voy a mostrar El mes de septiembre me falta un producto pero simplemente no lo encuentro Y perdí también la tarjeta así que nada que ver Me vino este delineador en gel Hermosísimo de verdad Es buenísimo, es así y es súper pigmentado Súper, súper, súper negro De verdad me gustó bastante También me vino esta máscara que se llama Is So Big Y está chévere No es que sea una maravilla de máscara Pero el pincel me llamó mucho la atención Ya que es burda Súper chiquito Como lo puedes ver ahí La fórmula es muy, muy negra Y de verdad que me ha parecido muy bien Y como para viaje está excelente También me vino este color nude Que lo he estado usando full Como pueden ver el paquete Y es de la marca J-Cat Y el color es nude como ya les dije Y es muy cremosa la fórmula Es bien marroncito A mí no me favorecen mucho los colores nude Pero aún así me gustan bastante Y el último producto son cinco Pero no encuentro el otro Si lo llevo a encontrar antes que edite el video Le dejo la foto del quinto producto Pero lo último que me vino fue este Balm Y es un Tint Balm O sea Tint Balm Que es un bálsamo con color Y me tocó el color rojo Y me gusta mucho porque es de la misma marca de Keglin Y trae su mismo pincel acá arriba en el pote Y me gusta muchísimo este formato de pote Este mes, el mes de octubre Llegó esta Que es The Art of Beauty Y me parece así como que Lady Gaga está sacando Art Pop Entonces me pareció como una copia Lo primero que te llegas a encontrar en la bolsa Esto está nuevo es obviamente Es esta brocha de Costal Essence Y viene así en su paquetico Está bien grande Ya voy a guardar eso Está bien grande Es suave al tacto Pero Siento que No sé Siento que va a picar No sé Tengo así como La manía Esta es la BRC Número 2 Se las dejo Está súper linda El mango es muy profesional Yo no soy fanática de las Sombras de Costal Essence Y todo el mundo que tú le preguntas acá Dice Vete a BH Cosmetics Compra por BH Cosmetics Entonces que es más barato Que son más chéveres Son más Entonces realmente Voy a probar a ver Porque Me interesa Probar las brochas De otras marcas Aunque tengo ya muchas Pero me gusta probar brochas Lo siguiente Que Me llegó Fue Este esmalte De soya Y es un color Morado Ciruela Está muy lindo Este color Yo obviamente No me lo puedo probar Porque tengo Buenas Postizas Ahorita Y el color Se llama Nive Que es En español Sería Neme Lo siguiente Fue este Blow Dry Bumelacin gel Y es una gelatina Que supuestamente Te da volumen Lo que me gusta mucho De esta marca Que es Big Sexy Hair Es Que huele divino Y como yo puse En mi En mi personal Beauty Beauty No se como se dice Beauty No se como decirle En español Que es como Un profile Donde tu pones Que es Como es tu cabello Como es tu piel Yo puse que mi cabello De falta volumen Entonces me han enviado Un millón de productos Los cuales ninguno He probado Y creo que debería Pero como una colección De estos Big Sexy Hair Lo otro fue Este Pigmento De Belaterra Y yo tengo Un montón Ya de De pigmentos De Belaterra Afortunadamente No tenía este Que es el Emotion El NSH 20 Y es un color Morado Ciruela Igualito que el labial Y está Súper lindo De verdad Y me alegra Haber recibido Este pigmento Aunque cuando abrí La bolsa Y vi el pigmento Dije No es otra pigmenta más Me contento Porque este color Lo voy a usar En un tutorial Y por último Me tocó Estas toallitas La Fresh Que son limpiadoras Son limpiadoras De cara No dice que son Make and remover Pero Ah mira ves No son No son Toallitas para desmaquillarte Si Super Para desmaquillarte Un super maquillaje Son light makeup Y Ya solamente Dice que limpia Suavemente Tu cara Entonces son Unas toallitas Limpiadoras Lo que me gusta Es que es Cruelty Free Es producido Con luz solar Produced with Solar light Y es Altamente Natural Highly natural Y de verdad No sé Me gusta Es una marca nueva Las voy a probar No sé Lo que no me gusta Es que no son Limpiados Yo no soy una persona Que se limpie la cara Por limpiarse Y si no es Make and remover La meta Yo creo que no les voy a dar Un buen uso Y por último La bolsita Lucia C Y dice Love of beauty Is tasty The creation of beauty Is art Lo que quiere decir Que El amor por la belleza Es delicioso O Gustoso No sé cómo decirlo Y la creación De la belleza Es arte Está bien bonita Aunque me parece Que es reciclada Pero no realmente Porque la otra Era blanca Con esto Y lo malo Es que me llegó sucia Como pueden ver ahí Y bueno Está bien bonito Y como siempre Hasta luego Cuchis 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 Gracias.